¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú sabes cuánta gente hay que va volándose Y espera que este amor sin más vaya apagándose Que no te olvide puede ser aniquilándome Y no me importa, ves, sigo esperándote Emborachándome con tus recuerdos, tus desaires y mis miedos Tú vacilándome Y yo esperándote Y yo esperando cada noche de las sombras de mis dudas sufrir A esa zozobra que me angustia, que me nombra lo que tú ya no me das Pretendes ignorarme y tú decides alegarme más y más Yo dando un golpe nuestro ayer Igual que borras un papel Tú vacilándome Y yo esperándote ¡Suscríbete al canal!